Muy buenos días y bienvenido una vez más al canal de Minas Consulting. Mi nombre es Jessica Saft y el día de hoy te voy a enseñar a cómo hacer formularios dentro de Soho Campaigns. Recordar que los formularios de Soho Campaigns nos sirven para muchas cosas. Primero, para la captación de leads. Segundo, para, por ejemplo, si queremos hacer formularios para que las personas entén directamente dentro de nuestra base de datos de Soho Campaigns. De esta manera poder segmentarles y mandarles campañas de correos electrónicos. Así mismo también si, por ejemplo, queremos iniciar un flujo de trabajo dentro de Soho Campaigns, pues también nos sirven todas las personas que hayan o se hayan suscrito dentro de este formulario. Entonces la pregunta al millón, ¿cómo hacemos el formulario? Pues lo primero que tenemos que hacer es irnos a, evidentemente, abrir la página de campaigns. Luego irnos a contactos. Irnos a Sign Up Forms o en español, genera los formularios. Una vez que estemos aquí, nos vamos a Create Forms. Lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es ponerle un nombre al formulario para nuestra propia referencia. Yo, por ejemplo, voy a poner Formulario Video YouTube. Una vez que ya tenemos escrito esto, ya lo único que tenemos que hacer luego es seleccionar el template. Tenemos dos tipos de formularios. Tenemos los formularios que son formularios que van compactos. O sea, formularios de los que solamente nos pide, por ejemplo, el correo y ya estaría. Tenemos formularios que son mucho más largos. Por ejemplo, si quisiéramos pedir nombre, apellido, correo electrónico, teléfono o país en el que se encuentra para envase al país. Por ejemplo, mandar luego en un flujo de trabajo una campaña u otra. Y luego tenemos los Standard Pop-Up. Que básicamente los Standard Pop-Up o los Blanket Pop-Up son aquellos que aparecen dentro de la web como un pop-up. Es decir, en forma de pop-up y no están estáticos. Yo, por ejemplo, en el caso de hoy simplemente voy a hacer un Banner Forms. De igual manera, es exactamente igual el flujo de uno o de otro. Solo Campaigns aquí, por ejemplo, nos muestra diferentes formas de nosotros poder o diferentes templates para estos diferentes formularios. Vale, yo, por ejemplo, voy a seleccionar este. Este me parece que está muy lindo. Voy a utilizar este template. Y en este template nosotros, por ejemplo, podríamos cambiar evidentemente el nombre. Si quisiéramos, podríamos, por ejemplo, poner nuestro propio logo. Vale, podríamos, por ejemplo, el texto directamente cambiarlo. Es decir, aquí nos muestra el texto. Yo voy a cambiar ese texto de Silker por Millennials Consulting. Y aquí, por ejemplo, en caso de que ya aquí directamente le damos atrás, si en vez de poner Times, pondría newsletter. ¿Vale? Y ya aquí pediríamos esto. Si yo quiero, por ejemplo, el input, en vez de ponerlo en inglés, ponerlo en español, pues simplemente lo cambiaría. Pondría nombre. Pondría correo electrónico. Y pondría, por ejemplo, enviar. ¿Vale? Entonces, una vez que estemos aquí, ya tenemos visto lo que es, por ejemplo, nuestra parte de, directamente de lo que sería la generación, ¿vale? Del correo electrónico. Aquí, por ejemplo, dentro del setup es, si yo quiero, ¿vale? Que alguno de mis campos que yo he pedido, ¿vale? Tengan o asignarle un valor. En este caso, por ejemplo, ya viene por defecto asignarle el valor de al apellido. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí también tenemos el mensaje de error. Si yo, por ejemplo, quisiera cambiar que cuando alguien haya puesto el correo electrónico, no haya puesto el arrobo, no haya puesto el punto com, ¿vale? ¿Qué le va a aparecer? Pues aquí ya le aparecería en español de que corrija los campos, ¿vale? Evidentemente, esto habría que cambiarlo y ponerlo en español. Corrija los campos seleccionados, ¿vale? Evidentemente, aquí así es como aparecería el error, ¿vale? Y nosotros aquí podríamos, por ejemplo, cambiar el color y ponerlo en vez de rosa, ponerlo rojo, ¿vale? Cambiar el fondo y en vez de rosa ponerlo en blanco, ¿ok? O sea, aquí ya podríamos jugar un poco con los colores corporativos de la empresa. Entonces, ya una vez que tenemos esto, pues simplemente lo que nosotros, por ejemplo, podríamos hacer, ya tenemos la plantilla hecha. Dentro de la configuración es lo que habíamos dicho anteriormente. Damos valor predefinido, por ejemplo, a un apellido. Luego aquí en avance tenemos diferentes opciones aquí más adelante, ¿vale? Aquí más o menos te da la vista previa de cómo se vería directamente tanto en el ordenador como se vería en un móvil, ¿vale? Es decir, lo hace responsive, ¿ok? Entonces, ya aquí una vez que lo vemos, podríamos o bien cambiar la plantilla, porque esta plantilla no me gusta, restablecer el formulario que iría a como estaba antes, ¿vale? Y ahorrar aquí que sería el muy mal translator de guardar, ¿vale? Entonces, aquí vamos a guardar y continuar. En caso de que ya guardemos y continuemos, ya hemos visto que actualmente tenemos el formulario del vídeo, tenemos el formulario, ¿vale? Si yo, por ejemplo, quiero que todas estas personas directamente entren dentro de una lista, pues yo simplemente clico aquí y pongo, por ejemplo, prueba 1, ¿vale? O si quisiera crear una lista de correo, pues la podría crear, ¿vale? Entonces, ya estas personas directamente entrarían dentro de lo que sería una lista, ¿vale? Y si quiero asociarlos a un tema, pues mira, yo simplemente lo meto dentro del tema de formaciones, ¿vale? Es decir, todas las personas que van a entrar dentro de este formulario entrarían a una lista en específica con temas en específicos, ¿vale? Que en estos temas nosotros mandaríamos campañas. Luego, por ejemplo, aquí sería la URL y aquí sería el código de inserción. Es decir, este código es el que vamos a aplicar dentro de la web, ¿vale? Por supuesto, aquí tendríamos que personalizar todas y cada una de las páginas para el envío. Es decir, si ya te has dado de alta, ¿vale? Aquí sería la página donde nosotros agradeceríamos. Te he suscrito perfectamente a nuestro newsletter en este caso y aquí pondríamos el nombre de la empresa, ¿vale? Esto sería, por supuesto, todos los correos. Si queremos editar, simplemente nos vamos aquí a editar y ya lo cambiaríamos, ¿vale? Aquí yo, por ejemplo, podría seleccionar incluso un logo si así lo quisiera. Imaginemos que somos Nike, ¿vale? En el caso, o ala. Pero, bueno, aquí somos Nike. Aquí pondríamos directamente el nombre. El nombre de la empresa lo va a coger desde el nombre de empresa que tenemos en campaigns, ¿vale? Y ya tendríamos absolutamente todo, ¿vale? Tal cual esto para el nuevo contacto, para los contactos existentes también ya lo tendríamos, ¿vale? Y aquí sería la confirmación. Es decir, básicamente cambiarlo todo al español, ¿vale? Aquí tendríamos la opción de más acciones. Por ejemplo, si quisiéramos crear un clon de exactamente esto mismo o guardarlo como plantilla para que si queremos utilizarlo para próximos formularios, simplemente ya lo tendremos. Desasociar el tema, es decir, no es el tema de formaciones, sino poner otro, ¿vale? O lo mismo pasaría con la lista o asimismo borrarlo en caso de que queramos, ¿vale? Espero que, como siempre, este video te haya sido de utilidad. Y si es así, recuerda suscribirte a nuestro canal y asimismo visitar nuestra página web www.millenniasconsulting.es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!